ok amigos bienvenidos una vez más a un nuevo tutorial donde les mostraremos cómo eliminar una partida de un juego que quieras en la nintendo switch es decir que si ya has jugado algún juego y lo quieres volver a empezar puedes crear un nuevo usuario o borrar las partidas guardadas el juego que quieres empezar nuevamente ok entonces vamos a empezar por asegurarnos de que el juego no esté en uso por ejemplo yo estoy aquí en la leyenda de celda y este juego está en uso entonces debemos asegurarnos de que no esté en uso entonces vamos a asegurarnos de no estar logueados en el juego de o de que el juego no esté en pausa por así decirlo vamos a seleccionar el juego que está en uso ahora sí damos clic en la y en tu control remoto o tu control o tu mando y damos seleccionamos cerrar y da le presionamos el botón a clic ok ahora realizamos presionando el botón b ok ahora para borrar la partida lo siguiente lo siguiente que haremos es ir abajo y ir a la opción con el engranaje o lo que parece un solicito que dice configuración de la consola y presionamos el botón a en tu control que clic ahora bajamos hasta esta opción que es gestión de datos ahora vamos a desplazarnos hacia la derecha y vamos a bajar hasta donde dice hasta la última opción la última opción dice borrar datos de guardado y presionamos la letra a en tu control seleccionamos el juego que queremos borrar para empezar nuevamente en este caso sería el primero la leyenda de celda una vez seleccionado solo presionamos a en el control remoto seleccionas qué usuario quiere borrar la partida yo escojo el del dragoncito que soy yo para borrar mis datos de este juego y ahora solo le damos a aceptar con el botón a presionamos a en el control clic dice advertencia una vez eliminado los datos no se podrá recuperar seguro que quieres continuar ahora solo seleccionamos borrar datos de guardado o sea hacia arriba una vez que esté seleccionado presionamos el botón a nuevamente en tu control se ha borrado los datos de guardado entonces nuevamente damos clic en el botón a en tu mando clic ok entonces cuando quieras jugar el juego nuevamente voy a regresar con b con b con b con b cuando quieras jugar nuevamente entonces el juego aparecerá sin datos o partidas guardadas entonces así es como se eliminan las partidas de un juego eso es todo amigos recuerden sus comentarios son importantes dar un like con un me gusta o suscribirse a mi canal eso es todo amigos hasta pronto si no